Hola muchachones sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal Como ven ya salió la agenda semanal no la pude subir porque estaba sin compromiso Y el video ahora está muy tarde pero vengo a traerles la nueva tienda de nivel Como funciona esta tienda de nivel para nuestra épica región Pues aquí te la voy a estar informando También recuerda que acabo de subir el trucazo para sacarte la oro royal superk Que está épicamente sexy pasete por el canal Y que todos los días se hacen sorteos diarios Hoy vamos a estar sorteando unos diamanticos para el evento de McLaren ¿Quieres un carro eso de McLaren? Pues está atento a la transmisión Suscríbete, activa la campanita y pon todas las notificaciones Porque vamos a regalar 300 diamantes hoy Así que así funciona la pinche tienda de nivel para nuestra épica región No es un evento nuevo, ya es un evento antiguo Pero va a ser de esta épica forma ¿Cómo funciona? Aquí como vieron nos dieron un descuento del 54% Y hay que gastar algo de 100, de 200 diamantes y así sucesivamente Para poder ir desbloqueando los siguientes niveles ¿Si? Se desbloquea, se compra uno lo más chiche que pueda comprarse Tágate, te lo compras Y ahora vamos a hacer el siguiente descuento ¿Si? Porque hay que girarla otra vez para que te den otro épico descuento Vamos a hacer el gira Se compra algo que uno quiera ¿Si? Lo que tú quieras con el descuento que te salga De pronto un 80 o un 90 Ahí te salió un 60% Y si tienes que comprar algo uno Que pase más de 100 diamantes ¿Si? Se compra Y así sucesivamente Después ya se hace lo mismo proceso para el último nivel Pero ya tienes que comprar algo que valga más de 300 diamantes Y así funciona el evento tienda de niveles Para nuestra épica y sexy región La dan Así que muchachones Espero les sea un poco de ayuda esta corta y épica información Y nos estaremos viendo mañana o más tarde Con más y épica información Hasta la próxima Bye bye Los espero en el directo del día de hoy Hasta la próxima chicos Chau Chau